Hola que tal amigos, sean bienvenidos a la séptima parte de Voidmenes. En esta ocasión la meta de like será de 2000 likes. Recuerden que al llegar la meta subiré la octava parte. Amigos también quiero agradecer a los que donaron en el estreno pasado, recuerden que gracias a sus donaciones podemos mejorar el equipo y sacar más vídeos. Así que sin más que decir comencemos. Eres un obrero, listo para otro día de trabajo. Como siempre, tu mamá te prepara tu desayuno, antes de salir. Sales de tu casa, y te diriges a tu trabajo. A mitad del camino recuerdas que no te despediste de tu mamá. Sin embargo, debido a que ya casi llegas a la estación de trenes, decides no regresar y continuar tu camino. Compras tu boleto. Una vez que llega el tren procedes a subir. A mitad del camino, sientes como la velocidad del tren de repente aumenta y de repente disminuye, esto se te hace raro. Sin embargo, no le das importancia. Llegas a tu estación, y te preparas para bajar. Aguarda un momento. No se supone que al llegar a la estación, el tren tendría que comenzar a detenerse. 22 de febrero 2012. Buenos Aires, Argentina. Incidente. La tragedia de 11. Eres un científico biológico. Durante estos últimos años, has estado realizando experimentos de modificación genética. Tus últimos avances han sido sorprendentes, por ello has logrado increíbles avances en la ciencia. Tus superiores al notar tu desempeño, han decidido encargarte un proyecto especial. Tu objetivo, será lograr crear una mezcla, entre dos especies de animales poco conocidos. Sin embargo al ver a los animales, notas algo raro. Estos animales, lucen muy distintos, a cualquier otro animal que hayas visto antes. Aunque esto te parece extraño, piensas que es solo desconocimiento, y procedes a hacer el experimento. Pasan las horas, y el experimento ha sido todo un éxito. Te diriges con tus superiores, para anunciarles tu victoria. Les pides que te acompañen a la jaula del animal, para poder mostrarles el resultado y enseñarles el éxito de la operación. Llegan a la jaula, y notas que está vacía. ¡Oh no! Espero que podamos atraparlo de nuevo. 1995, Puerto Rico. Incidente. El chupacabras. Un experimento fallido. Llega la temporada de las elecciones en tu país. Te preparas para realizar tu campaña, puesto que eres uno de los favoritos para ganar. El día de hoy, tienes un evento de campaña. Llegas al evento, y comienzas a dar tu discurso. ¡Vaya! Salió mejor de lo que esperaba. El discurso que diste hoy, ha sido uno de los mejores de tu vida. Sin embargo, a muchos de tus superiores, no les gustó el discurso. Sin embargo no le das importancia. ¿Qué podría pasar? Te pasan los días, y tienes otro evento de campaña. Subes al podio y comienzas a hablar. Te pasan los minutos, y acabas tu discurso. De repente tus encargados de seguridad, te comentan, que para llegar a tu camioneta, tendrías que pasar a través de un grupo de tus seguidores. De acuerdo sin problema. Sin embargo. No todos eran tus seguidores. 23 de marzo de 1994. Tijuana, México. Incidente. El asesinato de Colosio. Es lunes por la mañana, y toca asistir a la escuela. Tu mamá te alista, y juntos salen de la casa. Llegan a la escuela, y notas que hoy toca honores a la bandera. Te agrada la idea, puesto que te divierte cantar tu himno nacional. Sin embargo, tu escuela al tener un patio pequeño, deciden hacer los honores afuera. Todos los niños salen y se forman como de costumbre. Tomas tu lugar para cantar. De repente, volteas y escuchas a tu maestra discutir con un hombre. El hombre parece algo enojado, pero tu maestra parece explicarle la situación. No le das más importancia, y te volteas. Comienza a sonar el himno nacional. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? 19 de junio 2002. México-Ecatepec. Incidente. Un mal vecino. Eres una niña pequeña. Vives feliz en un pueblo junto con tu familia. Un día comienzan a llegar muchos hombres en motocicletas utilizando trajes. Muchas de las personas del pueblo comienzan a esconderse. Sin embargo, tú desconoces por qué la gente se esconde. Los hombres parecen buenas personas. Pasan los días. Y tu papá te comenta que tienen que jugar a las escondidas, te emocionas. Y procedes a tomar algunas cosas con las que te irás a esconder. Tu papá te dice que este juego durará un poco más de lo común. Pasa el tiempo, y este juego de las escondidas ya te ha aburrido. Sin embargo, tu papá te dice que es muy importante mantenerse así, ya que de esta manera lograrán ganar el juego. Han pasado unos meses. Y tu papá te comenta, que pronto se acabará el juego. De repente, un día escuchas como unas personas, se aproximan a tu escondite. Abren la puerta y te encuentran aquí y a tu familia. Uno de los hombres grita. Rápido todo el mundo fuera. Procedes a salir de tu escondite, y subes a un auto. Llegas a un granero. Y tu papá te dice que todo estará bien, ya que los llevarán a otro lugar para jugar. Antes de subir al tren. Un hombre te pregunta tu nombre. Frank. Ana Frank. 4 de agosto de 1944. Amsterdam Países Bajos. Incidente. El diario de Ana Frank. De acuerdo amigos este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que la meta de likes es de 2000. Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, chao.